Un matrimonio, has postergado un funeral, no has pagado la cuenta de la luz porque es más importante tu entrada, eso solo lo provoca un loco por el capo. Mi lugar en el estadio jamás lo cambio, ni siquiera por mi cama matrimonial, para ver a la celeste. Aquí se confirma en el aire el estilo único y original de Locos por el Capo. Locos por el Capo es una presentación de... Alto Madero Gestión Inmobiliaria, ven y únete al equipo ganador del corretaje de propiedades, arriendo, ventas, administraciones. ¿Tienes una propiedad y quieres arrendarla? ¿Deseas encontrar la vivienda para tu familia, la casa de tus sueños? ¿Quieres invertir en propiedades? Ubícanos en Facebook como Alto Madero Gestión Inmobiliaria o contáctanos al más 569-959-90279. Nuestro servicio y transparencia son nuestro mejor respaldo. ¡Happy Popcorn! ¡Saca a tu lado Happy! Únicas, suaves, crujientes y exclusivas de sabor. Cabritas tradicional, dulce, caramelo, chocolate, salada, merken, natural y mantequilla. En formatos individuales y familiares. Ubícanos en Uber Eats como Happy Popcorn. ¿Quieres distribuir o surtir tu almacén? ¡Happy Popcorn en Instagram! Ubícanos en Plaza América, detrás de las cajas del líder. En Farmacia Manzanal podrás encontrar tus medicamentos y muchas otras cosas más con el mejor precio. Ofertas y descuentos todos los días. Visítanos en nuestro horario continuado de lunes a sábado de 9 a las 0 horas y los domingos y festivos desde las 10 a las 22 horas. Estamos ubicados en Avenida Einstein 857 a pasos de la carretera El Cobra en Rancagua. Además de cuidar la salud de tu familia, cuidamos la economía del hogar. Farmacia Manzanal, tu farmacia vecina. Mini Restaurant es el sabor de lo tradicional. Exquisitos platos desde 1974. Reservas, escríbenos por WhatsApp al siguiente número. Más 569-747-18256. El longitudinal antiguo, 511 Gurtro. Nada como los almuerzos familiares en Mini Restaurant. El sabor de lo tradicional. JIR PBC, los capos del PBC. En Millán 820, Rancagua. Mangueras de riego, aspersores, presurizadores, coditos de cobre, bombas de agua, estanques plásticos, artículos para piscina y ferretería en un solo lugar. JIR PBC, los capos del PBC. Estacionamiento Astorga 453, en pleno corazón de Rancagua. Cómodo, seguro y conveniente. Un amplio espacio para dejar tu auto mientras realizas tus actividades en el centro de la ciudad. Manténlo impecable con nuestro servicio de lavado. Consulta por bebidas, dulces y artículos para el vehículo. Baño para nuestros clientes disponible. También tenemos estacionamiento para bicicletas. Visítanos en Astorga 453, frente al Colegio Sagrado Corazón. Estacionamiento Astorga. Te invitamos a visitar nueva clínica Clever Salud, con centro médico de especialidades, exámenes de laboratorio, centro de imágenes con resonancias escáner, intervenciones quirúrgicas de cirugía general, un equipo humano y profesional altamente calificado, infraestructura de primer nivel, tecnología de punta y atención por FONASA y SAPRE. Visítanos en Cáceres 630, Rancagua, agenda tu hora en www.cleversalud.cl y en nuestros teléfonos 640-10600 o en nuestro WhatsApp más 569-626-68935. Nueva clínica Clever Salud, medicina inteligente pensada en ti. Sabemos lo importante que es tu familia, por eso en Farmacias del Dr. Simi queremos entregarte grandes ofertas a precios muy pequeños. Ven y conoce nuestra amplia gama de productos. Visítanos en Alameda 2933, a un costado del Hospital Regional, al interior del Mall Plaza América en el local 142 y en Avenida San Juan 133, Paseo Parque Machalí. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato. ¡Suscríbete! Descartado, pero aquí estamos, en el Monasterio Celeste, con un escenario diferente. Ahí está el sillón que otro día ocupamos con jamón, que estaba muy difícil levantar. ¿Qué hicieron en el sillón? Estaba difícil pararse. ¿Eh? Era como que costaba. Jamón estaba muy cómodo, o sea. Saluda... Saluda al Gabriela de Japón. Al Pepero. Muy bien, un gran abrazo para él. ¿Cómo dice que le va, don Guillermo? Lo saludo. ¿Cómo está? Bien, pues. ¿Usted cómo está? Bien, bien, contento. No se nota, pero... No, contento, si lo digo en serio. Ya, ya, ¿por qué está contento? Se jugaron fechas, partidos pendientes y que favorecieron mucho los resultados para el Higgins. Tanto es así que sigue manteniendo su ubicación en la tabla. Sí, en el cuarto lugar. Así es. En el campo provincial o nueve. Y lo más normal era que hubiéramos quedado quinto porque dependíamos de un resultado que jugaban rivales cruzados. Sí. Que ganando cualquiera de los dos nos pasaba. Bueno, se pusieron al día calera con Católica. Sí, así que... No. 0-0. Y... Eberton con Palestino. Sí. Mismo resultado. Sí. Buena actuación del Nacho González. Buen partido del Nacho González. Sí. Tiene primeras buenas ruedas. Sí. El año pasado, la primera rueda del Nacho. Muy buena. Muy buena. Segunda rueda... No. 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 Exacto. No. Tal cual. Como dice el público. Sí. Así es. Y lo vamos a dejar en el rendimiento de la cancha. Exacto. Exacto. Para un sin censura, ahí podemos hablar de otras cosas. La gente ha preguntado mucho por sin censura. ¿Cuándo regresarán? El viernes hicimos sin censura. Hicimos sin censura. Hicimos sin censura. Hasta las... De 5 a 6 estuvimos sin censura. Sí. De 6 a 7 no. De 6 a 7 no. Y después, un ratito, después de las 7. Sí. Con la participación del buen doctor. Salud al doctor. Y David Musse desde Italia. Eh... ¿Verdad? Con los albaneses. Sí. Muy contento se le veía a David ahí. En búsqueda del... Del placer. Era como Ghost. ¿Verdad? La sombra del amor. Ahí estaba. Muy bien. Un grande. Salud a David que está ahí en... Ahí estaba. No, pero no está. Lo encuentro yo. Se mandó una performance. El otro día es extraordinario. Y después del partido, además. Yo nunca lo había visto tan desaforado a... No, yo sí. A Musse. Para el 14 de febrero lo vi una vez desaforado. Sí, no quería recordar esa fecha. No, pero yo sí. Da lo mismo. Para el 14 de febrero del 2021 yo lo vi desaforado. Se puso a ofrecer escritos también ahí, por si acaso. Sí. Muy bien. Muy bien. Una gran labor de nuestro buen David Musse ahí en Europa. Siguiendo a la selección. Ah, enviado especial. Sí. Locos por la roja. Locos por la roja. Tal cual. Locos por el tigre. Dijeron por ahí. Por el tigre. Locos por el tigre. Puede ser. Hoy día terminan de colocarse a la fecha del campeonato. Juega la U con Cobresal. A las 19, sí. Sí, señor. A la U con Cobresal a las 19. Y quedamos. Y llegamos aquí. Y quedamos al día. La U podría ser el puntero. Sí. O sea, es que gana. Sí, señor. Con campaña de... Juega con uno de los colistas. Cobresal un punto. Sí, triste. Complicado. Solamente supera a Copiapó que tiene cero puntos. Cero. Y Cobresal tiene ahora Copa Libertadores. Empieza Copa Libertadores la próxima semana. Complicado. Complicado escenario para lo de Cobresal. Y lo de Copiapó, bueno, ya es sabido. Y nosotros, O'Higgins, que jugamos con Iquique. Sí, señor. 20 y 30. El jueves 20 y 30. Salieron a la ventana... No es abriendo la fecha. Hay un partido anterior. No. ¿Está mintiendo el Diego Núñez? Hoy. Hoy. Pero todavía no. Ya. Saludo, Diego. Otra vez se equivocó el Diego. A lo mejor es la entrada de Cobresal. Me mandó un mensaje antes de me gustaría... Bueno. Gracias, Diego. O'Higgins llegó a Cobresal. Me gusta. Sí. Saludos, Diego. Un grande. Un grande. Saludos a Junior. 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 Bueno. O'Higgins, Iquique, 20 y 30. Lindo partido, partido lindo, diría yo. No, interesante partido por todos los aspectos. Uno, porque Iquique es un equipo que ha liderado el torneo en la última fecha, que juega bien. Y cuando tú juegas con esos equipos hay un tema anímico, no tan solo en los jugadores, sino que también es la misma gente que va a hacer un partido atractivo. Es Semana Santa históricamente no va tanta gente tampoco a esos partidos de Semana Santa, porque hay mucha gente que tiene la fortuna de viajar, pero sí, sí, hay que acabar con esos privilegios. Vicente Pérez yo creo que es más pichilemos. Sí, sí. Tienes como dos semanas pichilemos. Se van arrancando ahora ya. Pero manda un abrazo. Bueno, está bien. Y va a ser un partido atractivo por lo futbolístico también y porque... Ojiín necesita recomponer dos derrotas consecutivas. Sí, sí. Una tercera derrota consecutiva la verdad es que haría un proceso, la verdad, bastante, bastante difícil, por no decir inviable, porque empiezan a aparecer los fantasmas del año pasado, porque empiezan a aparecer estadísticas que a veces no son del todo favorables. Y, en cambio, una victoria entre un rival súper competitivo, atractivo visualmente para verlo, tendría doble valor. Porque te vuelve a instaurar en ese grupito de arriba, y no me refiero con eso a leer el título, sino que a pelear ahí arriba, y deja atrás dos partidos o dos derrotas, que no sé si me podría adelantar o no un poquito lo que queremos preguntar en conferencia, pero a raíz de todo lo que nos dejó la semana, me puse a estudiar estadísticas. Ah, bueno. Sí, señor. Un profesor en particular. Y la traje. Sí, Vicente Castillo. Ya, vamos a seguir. Salud a Vicente, que no sabe ni de fútbol ni de tenia. Salud a Vicente. Hoy día vamos a ver críquet, a ver si Vicente sabe de críquet. Salud a Vicente. Bueno, ha comentado el signación de Vicente. Sí, y bueno, viene de dos derrotas, pero en las dos derrotas, O'Higgins superó a sus rivales en llegada. Sí. Estadísticamente. De acuerdo. Y en los partidos que ganó, también lo superó. Sí. Entonces, aquí es donde apunto un poco, yo creo que lo que deberíamos conversar, filosofar, a pesar de que a veces esa filosofía, si el receptor de la pregunta no quiere, era lo mismo, y bueno, lo dejaremos para filosofar nosotros solos, pero ¿qué significa ser ofensivo y qué significa ser defensivo? Porque si tú te dejas la imagen de que eres un técnico defensivo, y visualmente te ves así, no deberías o no podrías ganar esas estadísticas de superación. La tabla de los méritos no existe, no clasifica nada, pero sí instala temas y instala sensaciones. Entonces, es importante descubrir el porqué se dan de esa forma. Entonces yo creo que sería, bueno, me encantaría tener una entrevista y filosofar de fútbol con el técnico, pero yo entiendo que tampoco, probablemente... ¿Por qué no se puede? Yo creo que no tiene ganas, porque a mí también a veces está, a lo mejor respuestas que... Yo creo que si gana va a tener ganas. Yo creo que nos da respuestas para... es muy hermético. Sí, eso sí. Y creo que está bien que lo sea. Fíjate que si un técnico se abre mucho y se sincera le puede pasar el bullying que le hizo Nicolás Cortes a Miguel Ramírez, por ejemplo. Y ahora debe venir con así un diente Miguel Ramírez el día jueves. No, Nicolás siempre tiene así un diente. Ah. Digo, Miguel Ramírez el día jueves. Seguro. No pierde cuidado. No pierde el puntero, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ah, pero bueno. Y siempre, en este caso, el cuerpo técnico de Miguel Ramírez tenía así un diente. De hecho, cuando cerraba la cocina aquí la abrían, ¿cierto? De cualquier manera. No sé, se abría. Pero ¿para qué nos vamos a poner así? No, no. Salud, Cheito. No me caía bien, a mí Cheito. Le da hambre nomás la noche, pero bueno. ¿Pero era él o él? Es que ir a comprar acá en el monasterio, no sé. Y Marcelo tenía pinta mal de... Sí, sí. Y como son, Reynero, ¿no? Reynero. Cristian Reynero. Chuletoño. Así que... Está bien, está bien. Le da hambre a la hombre. Podríamos entrevistar un día la tía de la cocina. A ver, ¿quién es el tío que más comía? No, eso da para ser censura, sí. Es los que han vivido acá. Nos hubiéramos entrevistado los guardias del 2015. ¿Cómo está, don Vita? Ah, ya sea, no está el latino, el vitamina, bueno, ¿ah? No, parecía en carne. El sofá, ese tú, que está pelado, ¿por qué? De eso uno se cae para abajo. Pero bueno, es parte del show. Oye, volviendo a esta filosofía que es planteada. No estamos en el sin censura, perdón. Antes de los cigoneos tradicionales. Justo y necesario. Justo y necesario. Tuertito, se bala con la boca cerrada. Ah, bueno. O sea, para hablar. Está bien, po. ¿Qué querés que te diga, po? Pablo. No sé, yo antes he revelado esas cosas en la radio, me aburrí. ¿Qué cosas? Ese tipo de cosas. ¿Qué comís? Lo que hacía en la casa. Sí, no, estaba con la boca cerrada. ¿Es que yo tenía index? No, tenía harto. ¿Voy en día? No, sí también tengo. Sí, yo sé que estoy bien. Ya, pero, volviendo al tema. Casi se me cae aquí todo. ¿Sabés qué es lo que pasa? Llega harto, llega bastante. Y eso es innegable. Las estadísticas están ahí. Gana o pierda, ha superado a sus rivales en llegadas. Pero también... El 30 son las calidades de Liga. Exacto. Está también por ahí... Las tengo. ...la variante de la calidad, la claridad, la contundencia. También supera así a sus rivales. Es que, por ejemplo, el otro día con la U. No tengo mi teléfono acá. Estuvo el... Pero, bueno, la memoria rápida. El partido con la U. La U tuvo claras, comillas. La que hace Maxi Guerrero según el tiempo, que le pega... Es que ahí entramos en un terreno que a mí no me gusta. A ver. O sea, no es que no me guste porque... Ah, pero no te gusta, entonces no te gusta. Que es la subjetividad. Ya. Porque... ¿Cuál es la separación que hacen todas las páginas de estadística? Que es entre tiros fuera de portería y tiro portería. A nuestro palo. ¿Cierto? Pero si vamos a entrar en la separación de llegadas que fueron casi goles. Que a lo mejor para mí puede ser un casi gol que pasó un metro. Y para otro un casi gol puede ser una que disparó, pero que en el punto penal fue rechazada por un central. Y para mí no. Entonces ahí es donde entramos. Perdona. No, tranquilo. Digo Luis. En la temporada del... No se preocupe. Está pasando repiola. No se preocupe. Pero sí. ¿Sabéis cuál es el tema? Que... De todas maneras yo creo que en algún momento es una variante de evaluar. Porque hay remates que van dentro de los tres tubos. Que se toman como llegadas. Pero que uno dice realmente nos revestía peligro. O sea, estaba el... O iba el rebate a la posición del portero. O fue con el diario. Y que de otra manera podrían haber sido realmente peligro. Ahora, si es un equipo que termina llegando más que el rival en todos los partidos. ¿Por qué uno termina catalogando lo de defensivo? Porque uno tiene... Le da la sensación de que el equipo podría entregar más de tres cuartos canchas hacia arriba. Que podría tener alguna variante diferente. Que podría atreverse más. Yo creo que todos quedamos con esa sensación en el partido frente a la U. El último partido que jugamos. No así te diría con Palestino. Que es más debatible. Porque O'Higgins sobre el final lo fue a buscar. El partido con Palestino. Pero no quedó esa sensación en el partido con la U. Por mucho que haya hecho los cambios al minuto 85. La tardanza. Lo que queráis. Pero... Eso es lo que yo reniego. Tal equipo podría ir más. Está bien. Pero yo... Ahí es donde reniego, querido Javier. En las sensaciones. Porque las sensaciones no son iguales para todos. ¿Pero usted quedó conforme? ¡No! ¡No! ¡No estoy de acuerdo! ¡Para nada! No estoy de acuerdo en... Creo que se podría haber arriesgado quizá un poco más. Me llaman poderosamente el tema de... No, espérale. Al final. Es lo mismo perder 2-0. Si no, una llave mano a mano. No, no estoy de acuerdo con eso. Pero si nos remitimos a la estadística. Mira, aquí tengo el partido en la U. Son... O'Higgins llegó una vez más en tiros. No, ni siquiera en llegada. Sino que en tiros a... A portería. Intentos de... O sea, tiros, digamos. Porque hace la diferencia en tiros y después en tiros a puertas. Y ahí la U estuvo más certera. También por uno. También por uno. También por uno. 12-11 O'Higgins y 5-5 la U. Correcto. En tiros a puertas. Pero ahí... Y así lo mismo con Palestino. Que también nosotros pensábamos que Palestino en el primer tiempo en el teniente todavía superaba de alguna u otra forma. Y que después O'Higgins arriesgó un poquito más. Que a mí me gustó el partido como se enfrentó con Palestino. Arriesgó. Paró el equipo más adelante de acuerdo con la exigencia del partido. Me hubiera gustado verlo así con la U. Cosa que eso no pasó. Y ahí O'Higgins llegó 16 veces tiros al arco. Pero le pegó 3 veces al arco. Digamos, adentro del rectángulo. Que uno las podría nombrar, ¿eh? El travesaño. Hoy no me acuerdo. La que sacó el arquero, una de Mosevich en segundo tiempo. Y otra más que fue... No, acuérdense. Fue Bianchi. Que termina dándole el segundo tiempo. Arnaldo uno o el otro. Que termina dándole. El Everton también lo dobla en tiros al arco. En Everton. Pero no, no, no. Sí, 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 sí. Y lo de Colo-Colo, ni hablar. Lo de Colo-Colo estadísticamente es paliza. Es paliza. Voy a dar el número con Colo-Colo. 15 tiros al arco. Perdón, 15 tiros totales. Y 8 al arco. 8 al arco. Y miren lo de Colo-Colo. Los tiros totales de Colo-Colo, 4 y 2 al arco. Entonces, claro, te viste mal porque intentaste cerrar el partido. Pero lo cerraste bien. Te llegaron poco. Para mí ha sido mejor partido. Y eso es un arte. Es un arte. ¿Qué le van a decir a la selección de Italia? Cuatro veces campeón del mundo. Con el catenacho y el defensivo. Y ahí están los cuatro títulos. Listo. Y usted, cero. Yo a veces me pregunto. ¿Qué equipo le gusta a Carrasco jugando a los chicos? No, te lo digo sé. ¿Qué equipo le gusta? Porque a mí me gustan los chicos. Tantas diferencias. No veo. Ni para bien ni para mal. Ojo. Ni para bien ni para mal. Ahí deben ser, no sé, cuatro años de que tú viste ya el fútbol champán. Que viste ya el ballet celeste. Ya que viste la máquina de... Pero si así fuera, ¿cuál sería? De lo que tú habéis visto hasta acá. Ojo. A mí el equipo que me enamoró. Y que me hizo ser un loco por el cabo, por así decirlo. Para estemplar la frase. Está en el 91. Ese era. Ahí está. Este es. Ojo, lo que pasa es que tuvo la mala suerte ojín. Que con lo cual fue campeón de las Libertadores. Y tenía un súper equipazo. Pero lo que hacía ojín en Rancagua era. Ah, carraba, al estilo, ven, te voy a hacer cuatro. Ah, para afuera. Chao. Va a venir Serena. A ti te voy a hacer tres. Porque ando cansado. Buena onda. Para afuera. Y ojín le ganó a Colo Colo en Rancagua. Ese que colocó a los campeones de Libertadores. Si el tema es, no podemos renegar tampoco. Uno, ni lo que somos. Y dos, tampoco cambian la esencia. Si esto pareció de que hay que hacer un fútbol total, lo ofensivo y jugar momentos siempre y todo el tema. Se puso de moda un cierto tiempo. Pero lo importante son los resultados. Y termina siendo campeón aguantando el segundo tiempo entero. Yo, nadie, pero nadie se acuerda de los partidos que lo pasamos mal en el campeonato. Yo lo recuerdo porque tuve la fortuna de ir a... Me perdí tan solo dos partidos. Dos partidos. El con Iquique y con Cuachipato. Pero al partido y los pasamos horribles. Pero muy mal. Yo no me puedo dejar de olvidar del partido histórico. La radio donde usted venía, la Bada Antigua de Chile, transmitió un acto político y lo transmitió el partido. Transmitió el partido de la presidenta. Sí, claro, muy bien. Un compromiso con el demorte. Yo no estaba en la radio. Pero estaba en el acto. Tenía que tirar el par. No, no tengo dudas. Usted es el animador del acto. No, no, no. Era parte de un partido. Pero estaba... Estaba siguiendo. Lo pasamos muy mal. La UEGON se nos superó ampliamente. Iberizo. Hace el gol el Tuco Hernández con la asistencia de, si mal no recuerdo, de Pablo Calandria. Sí. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Con la asistencia de, me parece que de Pablo Calandria con una pared. Sí, una pared se me del Tuco. Hace el gol o Jines, me parece que en el primer tiempo, minuto 35, 30. Sí. Y el Boat, ¡ah! Se le repartió. Bueno, y la UEGON se de vitamina, nos tenía enfermos. Llegaba, pero por todos lados. Bueno, el rey alejó el viento. Pedro, puño, era... Bueno, no queríamos traer todo. ¿Por qué lo traemos, Pedro, puño? Cuando lo anunciaron, quedábamos todos, pero maravillados, puño. Y ahí está, Pedro, puño. El partido Jines Univán Española. Eso era el final. Y no solamente ese, hay más. Yo sufrí el partido con Correloa. También, si hay mucho, entonces, al final, claro, los análisis siempre se hacen con resultados. Y está bien. Si no, el objetivo del juego es uno, no hay otro. Si hay alguien que lo entiende de otra manera, bienvenido. ¿Qué le pasó, eh? ¿Qué le pasó? Yo como ha matado, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de terminar el día. ¿Para que no te cae el micrófono? Vaya, yo pongo lo que tengo que poner. Permiso, bombito, voy a ir a... Ay, el bombo. Eh, permiso, vamos a sacármelo. Sí, dele nomás yo, ahí está. Saludos a la cámara de cano. Este es Gabriel Aro, para que lo conozcan. Sí. Ya que en la semana no pasa nada. Pero bueno. Vale. Vamos a esperar el inicio. Estamos esperando el inicio de la conferencia. Ya está todo listo. Aquí está, este es. Está todo listo, todo dispuesto, ¿verdad? Adelante nomás, muchachos. Van a empezar la conferencia de prensa acá en el Monasterio Celeste para la conferencia de Iquique y O'Higgins que se juega a las 20.30. Transmisión del programa a contar desde las 19.30. Vamos a esperar que ya entreguen la información. de las entradas que está entregando el jefe de prensa para el partido con Iquique. El primero es el decano. Muchas gracias. ¿Cómo está, Juan Manuel? ¿Cómo está? Buenas tardes, Gabriel. Bien, gracias a usted. Bien. ¿Cómo le ha venido todo este tiempo de para, este parate, como le dicen, para este partido ha podido reflexionar, por ejemplo, en el tema del partido anterior donde, a juicio a muchos, en el cual también me incluyo, creo que los cambios para variar la suerte de aquel partido fueron extemporáneos? No se ríe. No, sí, pero si usted se ríe, ¿por qué no me voy a poder reivindicar? Sí, pasó ya un tiempo prudencial del partido y entiendo, siempre los resultados marcan una tendencia de opinión y es inevitable. Yo no debo perder tiempo ni tampoco intentar modificar algo que está establecido en el fútbol y yo soy futbolero 100%. Y sí, después, cuando en frío vemos el partido, hubiéramos tenido, quizá o no, otra oportunidad de haber hecho alguna modificación minutos previos. Pero bueno, en esos momentos nosotros veíamos la posibilidad abierta, salvo en unos contragolpes que nos marcó la U entre el minuto 70 y algo y el 80, que hubo tres acciones fundamentalmente de Guerrero. Nosotros veíamos siempre la posibilidad del equipo estuviera para alcanzar la igualdad y cuando se dio la posibilidad de hacer los cambios algún que otro jugador que pensábamos que estaba para continuar no fue. Ahí nos demoramos un poquito, evidentemente. Eso, así fue. Pero bueno, después el resultado no lo vamos a cambiar. Sí, sirve siempre como aprendizaje, porque evidentemente en el mayor transcurso del partido hubo una gran paridad y nosotros tuvimos situaciones como para lograr la igualdad y creo que en esa ráfaga previa a los cambios fue donde la U llegó en tres oportunidades, tres contragolpes de Guerrero. Gracias. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buenas tardes. Bien, Israel. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Juan Manuel, quería invitarlo a una reflexión. ¿Qué significa en el fútbol ser ofensivo? ¿Qué significa ser defensivo? ¿Y por qué lo quiero invitar a esa reflexión? Se ha instalado en el mundo Higgins que usted es un técnico defensivo y que visualmente el equipo podríamos discutirlo, ¿no? Se ve defensivo. En base a la objetividad que a uno le gustaría tener en este tipo de temas, revisé la estadística de los cinco partidos y Higgins ha superado a sus rivales en tiros a los cinco rivales? Algunos ampliamente como por ejemplo con Colo-Colo que también uno podría decir y el equipo fue defensivo y lo cuadriplica en tiros a portería. Y aquí va la reflexión. Me disculpa el preámbulo pero me parecía importante. ¿Usted se considera un técnico defensivo y ¿qué significa ser defensivo si es que así lo fuera cuando el equipo termina superando ampliamente a sus rivales en tiro? Yo me mire la verdad no encuentro ninguna faceta de fútbol que esté prohibida. Ser ofensivo o ser defensivo siempre sirve para buscar el resultado. los equipos que atacan bien y defienden mal sufren. Los que defienden bien y atacan mal también sufren. Entonces hay que buscar un equilibrio y nosotros siempre estamos en la búsqueda de lograr un equipo sólido con como dice usted en las estadísticas que por supuesto también está bueno a veces que lo manifieste otra persona y le agradezco la transparencia. Nosotros buscamos siempre el arco rival para ganar sin goles es imposible. De hecho estos dos últimos partidos no hemos marcado 180 minutos o un poquito más si sumamos lo anterior pero las situaciones se crearon y los adversarios nos crearon pocas situaciones también. El fútbol es muy parejo se define por detalles interpreto que por ejemplo los partidos que nos ha tocado ganar el de Colo Colo fueron detalles y los que nos ha tocado perder en el caso Palestino y la U también se resuelve por hechos puntuales porque son partidos de trámite muy parejo donde después uno puede validar o no si tener mayor cantidad de tiempo la pelota se puede sustituir de la mejor manera o no. Bueno, en referencia la verdad quisiera ver a Ojin como un equipo agresivo a la hora de buscar los resultados que no solamente significa posicionar toda la gente posible en ataques sino también agresivo a la hora de recuperar la pelota y evitar que te lleguen. Después las opiniones no las domino yo. nosotros llegamos el primer partido acá y terminó el primer tiempo con la U donde tuvimos tres situaciones claras la U creo que tuvo tres también y terminamos cero a cero en el segundo tiempo todas las situaciones que tuvimos las concretamos y terminamos marcando cinco goles otros partidos por ejemplo con Palestino el equipo llegó tuvo presencia ofensiva todo terminamos con cero gol el adversario no sé cuántas veces al arco nos pateó sinceramente y te vas con la mano vacía entonces el fútbol es opinable y todos tenemos la posibilidad de expresarlo lo que espero es que nosotros como equipo evidenciemos una mejoría para el próximo partido van cinco fechas arrancamos en lo futbolístico de menor a mayor en lo estadístico fue muy bueno los primeros tres partidos por supuesto ahora venimos en este bache y lo debemos modificar ante el próximo rival que es una de las revelaciones digamos por haber vuelto a primera visión y obtenido tantos puntos así que iremos en la búsqueda del resultado y después el rótulo no lo voy a poner yo se le dice larga pero fue claro porque O'Higgi viene de perder con las dos vallas menos vencidas menos batidas al campanato palestino y la universidad de chile no la ha podido concretar pero ahora nos vamos a enfrentar con una defensa que prácticamente tiene casi un gol por partido en contra pero por contrapartida está el ataque más efectivo del campeonato como pensando en su afán de mejorar usted de cara a este duelo piensa en estas dos facetas primero que se va a enfrentar al equipo más contundente en materia de goles de este torneo en lo que va corrido claro con cinco partidos ya hacemos balances de hoy porque de hecho lo he manifestado yo y se intentan sacar conclusiones drásticas muy rápido en el fútbol este y yo creo que para los que trabajamos dentro no no es bueno cada una semana cada 15 días decir esto sirve o no sirve porque si no uno como que va desechando sistemas o imposibilitando el desarrollo de jugadores este pero a lo que dice usted que la estadística está y nadie la borra se refiere a la actualidad y es una actualidad donde han sido muy efectivos y han tenido quizá en los trámites de los partidos en algún momento superioridad y cuando han sido superados le han marcado goles pero bueno la cuenta ha sido fabulable para a un poderío ofensivo que hoy es positivo y ver la forma de estar equilibrados para llegar al arco rival sin tener que sufrir contras o sin tener que sufrir contratiempos si se pone a pensar los dos últimos goles que nos marcaron que terminan siendo determinantes el equipo estaba en posicionamiento ofensivo absolutamente y bueno no han sido muchos los contragolpes en estos partidos que nos ha pasado salvo eso que le dije de la U nosotros buscaremos desde el orden defensivo una solidez y después hay que buscar variantes en ataque en cuanto a los movimientos en cuanto al aprovechamiento también de los espacios que el rival en su búsqueda ofensiva nos puede dejar vamos a intentar que la mayor parte del juego esté evidenciando el buscar el arco de enfrente Juan Manuel imaginando un poquito el perdón imaginando el el partido con con Iquique y ciertas características que tienen ellos tienen un centro delantero muy alto muy fuerte que si si bien es cierto no tiene tantos años de experiencia en primera división son innegables lo bien que se ha adaptado por así decirlo en estas cinco fechas como se contrarresta independiente de las otras virtudes que si tiene también Iquique esa situación se juega mano a mano con un central con ese delantero se trata de evitar los centros desde las zonas que habitualmente lo terminan buscando cómo cómo se hace futbolísticamente para que no sea un factor determinante en el partido bueno un poco son las situaciones que marca usted después pasa por por cómo cómo se decide mire hace muchos años atrás cuando se hacía persecuciones y marcación hombre a hombre se decía que esos equipos eran sumamente defensivos que no querían jugar que estaban para para destruir hoy cuando pasa eso se dice que son equipos ofensivos que buscan una recuperación agresiva que presionan este las opiniones van variando en el caso de esa clase de delanteros por supuesto que dentro del área deben deben tener su marca o debe haber un posicionamiento zonal también que puede puede ser escalonarse y que no quede en posición fácil para resolver en el juego aéreo también a lo que manifiesta usted evitar un centro es una alternativa válida porque se termina con esa disposición pero nosotros sabemos que Iquique es un equipo con recursos no con un solo delantero como referencia en su juego así que debemos tener una buena tarea defensiva saber de las virtudes que una de esas es esa característica si uno lo lo permite y anular la posibilidad ofensiva va a ser un partido entiendo intenso con situaciones y esperemos prevalecer este partido a diferencia de otros ha tenido más tiempo que ha venido trabajando tanto con el equipo en víspera el encuentro entonces en base a eso quiero decirle la pregunta ¿cómo ve al equipo? ya tiene definido el once tiene modificaciones sin dar nombres propios por supuesto bueno nos ha venido bien como a todos los equipos para recuperar en algún jugador también hemos entrenado de buena forma y hemos intentado mantener el ritmo competitivo en este breve parate el equipo todavía no lo definimos nos quedan dos entrenamientos más y iremos buscando en algunos casos la puesta a punto y lo ideal desde lo futbolístico puede haber modificaciones o no en referencia al último partido si afortunadamente seguimos encontrando en la competencia interna y en la búsqueda en el compromiso que tienen los jugadores una competencia valga la redundancia entre ellos que nos resulta favorable y a veces nos nos lleva a tomar decisiones en cuanto a quién elegimos nosotros vemos un buen ritmo en los entrenamientos vemos a los jugadores comprometidos y es lo que necesitamos que estén todos peleando por un lugar por eso en estas 48 horas seguramente definiremos todo hay que dar una lista y están muy parejos los chicos que están más fácil la transmisión de la 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 ¿Es una motivación que está para el fútbol en general y para el fútbol como ahora? ¿Dejar una buena buena idea que está pasando la última vez? Sí, la verdad, el fútbol te da oportunidades y esta es una. Como dijiste de la estadística, es un momento apropiado para volver en la onda positiva y mantener el optimismo que nosotros tenemos. Los resultados inmediatos sí te pueden dar una alerta en ciertas situaciones, no van a modificar el optimismo y la confianza y para eso es trabajo, paciencia y esfuerzo. Pero es lo mismo que manifesté en la pretemporada cuando a veces se hablaba del resultado de los amistosos y le dije que no era lo primordial. Tuvimos un muy buen arranque que hace no sé cuántos años en la institución no pasaba. Nosotros seguimos hablando de la misma forma. En ningún momento modificamos nuestro discurso, nuestro pensamiento. Que el equipo necesita seguir mejorando, tiene que haber paciencia, el trabajo se hace. Hubo partidos que las situaciones se dieron favorables hacia nosotros, como el primer partido, por ejemplo, con Copiapó, que el adversario tuvo dos situaciones de penal que no las pudo aprovechar. O en una nuestro alquero respondió. Y en el partido, por ejemplo, contra Palestino, quizá el resultado si hubiera sido completamente otro, no hubiera modificado la opinión de la mayoría. Así que nosotros nos vamos a preparar de la mejor forma, lo estamos haciendo. Es una nueva oportunidad, el marco yo creo que de gente va a ser interesante, viene un equipo que hoy está muy bien posicionado, así que vencerlo para nosotros sí sería un aliciente en lo anímico y evidentemente si el resultado es positivo de lo futbolístico manejándonos con las estadísticas, es porque hubo una evolución y necesitamos evolucionar, eso sí. Bien, muchas gracias. Gracias a la primera parte de la conferencia de la Asociación, y muchas gracias por estar en el teniente de la Asociación. Bueno, gracias, buenas tardes. ¡HAPPY POPCORN! ¡Saca a tu lado HAPPY! ¡Únicas, suaves, crujientes y exclusivas de sabor! ¡Cabritas tradicional, dulce, caramelo, chocolate, salada, merken, natural y mantequilla! ¡En formatos individuales y familiares! ¡Ubícanos en Uber Eats como HAPPY POPCORN! ¿Quieres distribuir o surtir tu almacén? ¡HAPPY POPCORN en Instagram! ¡Úbícanos en Plaza América, detrás de las cajas del líder! En Farmacia Manzanal podrás encontrar tus medicamentos y muchas otras cosas más con el mejor precio. ¡Ofertas y descuentos todos los días! ¡Visítanos en nuestro horario continuado! De lunes a sábado de 9 a las 0 horas y los domingos y festivos desde las 10 a las 22 horas. ¡Estamos ubicados en Avenida Einstein 857, a pasos de la carretera El Cobra en Rancagua! ¡Además de cuidar la salud de tu familia, cuidamos la economía del hogar! ¡Farmacia Manzanal, tu farmacia vecina! ¡Mini Restaurant es el sabor de lo tradicional! ¡Exquisitos platos desde 1974! ¡Reservas! ¡Escríbenos por WhatsApp al siguiente número! ¡Más 569-747-18256! ¡El longitudinal antiguo 511 GULTRO! ¡Nada como los almuerzos familiares en Mini Restaurant! ¡El sabor de lo tradicional! ¡J.I.R.P.V.C., los capos del P.V.C., en Millán 820, Rancagua, mangueras de riego, aspersores, presurizadores, coditos de cobre, bombas de agua, estanques plásticos, artículos para piscina y ferretería en un solo lugar! ¡J.I.R.P.V.C., los capos del P.V.C.! Estacionamiento Astorga 453 en pleno corazón de Rancagua ¡Cómodo, seguro y conveniente! Un amplio espacio para dejar tu auto mientras realizas tus actividades en el centro de la ciudad Manténlo impecable con nuestro servicio de lavado Consulta por bebidas, dulces y artículos para el vehículo Baño para nuestros clientes disponible También tenemos estacionamiento para bicicletas Visítanos en Astorga 453 frente al Colegio Sagrado Corazón ¡Estacionamiento Astorga! Te invitamos a visitar nueva clínica Clever Salud Con centro médico de especialidades, exámenes de laboratorio, centro de imágenes con resonancias escáner Intervenciones quirúrgicas de cirugía general Un equipo humano y profesional altamente calificado Infraestructura de primer nivel, tecnología de punta y atención por FONASA y SAPRE Visítanos en Cáceres 630 Rancagua Agenda tu hora en www.cleversalud.cl Y en nuestros teléfonos 640-1600 o en nuestro WhatsApp Más 569-626-68935 Nueva clínica Clever Salud Medicina inteligente pensada en ti Sabemos lo importante que es tu familia Por eso en Farmacias del Dr. Simi queremos entregarte grandes ofertas a precios muy pequeños Ven y conoce nuestra amplia gama de productos Visítanos en Alameda 2933 a un costado del Hospital Regional Al interior del Mall Plaza América en el local 142 Y en Avenida San Juan 133, Paseo Parque Machalí Farmacias del Dr. Simi Lo mismo, pero más barato Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta Recién estaba Juan Manuel Alconzabal Recién estaba en... Me acerco, no se preocupe Yo lo puse muy abajo Ahí lo colocamos mejor Ahí estamos, ¿ve? Ahí estamos Estaba recién Juan Manuel Alconzabal, el entrenador celeste Hablando un poquito de la previa del partido del día jueves frente a Quique A las 20.30 Aquello nosotros en el aire, por supuesto, desde las 19.30 En el estadio desde muy temprano Entiendo que desde las 12 del día ya va a costar Haciendo toda la parte técnica ahí con gente de zona Así que... Salud a gente de zona Salud a gente de zona Acordé el otro día de él ¿Algo en específico? No lo puedo decir a él Está bien No me afuren Está bien, mejor Mejor Salud a Juan Gastón también Abrazo para él Sí Me acordé Me acordé Los relaciones Me acordé Me acordé Estaba aquí escuchando en la radio Y pusieron una de Pablo Herrera Y ahí dije Me acordé De gente de zona Yo pensé que había escuchado a Motita No, saludamos a Motita Lo va a ver grande Lo va a ver grande Sí Hola, hola, hola Lo va a ver grande ¿Qué le parecieron las declaraciones de Juan Manuel González Estrenando corte de pelo? No me di cuenta No se dio cuenta Estrenaba corte de pelo Un detalle Más rapidito No, el hombre Lo de él Me hubiera gustado Y me hubiera dicho Si se consideraba defensivo o no No, pero se dio una vuelta Pero no me dijo Es que yo soy hombre más ¿Es defensivo o no es defensivo? No Siguiente pregunta No lo aprecio así No, yo no lo veo de esa manera Porque mire, fíjese Pero tiene razón En el comienzo del fútbol Tiene razón en algo Claro Cuando empezaron los sistemas y las marcas personales Para mí, para mí, para mí El gran revolucionador del fútbol Y el que tengo como referente El primo del decano Carlos Salvador Bilardo Sí, tú estás bueno El inventor del Según el 352 Según el otro 532 Ah, pero bueno Eso es para que hagan otros Y de las marcas personales Sí, obvio Entonces, a Bilardo Al cual yo siento una debilidad Por el doctor Bilardo Por todo lo que Su historia de vida Hay de fútbol Sistema Campeón del mundo Subcampeón del mundo Bilipendiado a mano poder Por la prensa Sobre todo en su inicio Guerra declarada Incluso por Clarín Que en ese momento Pesaba lo que pesaba No nos vamos a meter en temas políticos tampoco Y el hombre Con su idea Con su grupo de jugadores Dio vuelta a un país Un país que estaba rendido Ante los pies De un personaje oscuro Como Menotti Le hizo la guerra fea Le metió a todo el periodismo Y ocupó toda su prensa Para matar al seleccionador posterior Pero bueno Mala clase Entonces Y nos dio vuelta todo A punta de triunfo Y de victoria Y es como la esperanza Que uno le va quedando En este proceso No quería decirlo así Pero así lo siento Y esto Los análisis Se hacen con resultados Fíjate que la estadística Que nosotros le dábamos Es cierta Ahora Hay un detalle Si en esa estadística Nosotros dimos la estadística De los tiros totales Más no De los tiros a puerta En los remates a puerta Ahí O'Higgins Es superado por Universidad de Chile Por un tiro Y por Palestino Por uno también Por dos Creo que dos Pero hay una diferencia Muy grande Entre los tiros totales Entre O'Higgins Y Palestino Lo que hace es que O'Higgins No termina bien No digo que no ataque bien No termina bien Pero en esto Uno tiene que escuchar A todas las partes Por eso es lo bueno De venir a las conferencias Y de poder tener Estos diálogos Con el entrenador Y yo Se lo cedo a Se lo cedo Tiene razón Los dos goles Que O'Higgins Se lo hace Se lo hacen de contragolpe Y por lo que termina Partido del partido Y para mí Si el partido Con partido Terminaba en empate Lo ganaba O'Higgins Que podría haber pasado Hubiera sido también Un tema Con más puntos Y el análisis Hubiera sido otro Y no hubiera sido raro No hubiera sido Lo que no pasó en cancha Si Por la O'Higgins Yo creo que hay errores De banca Si pero no fue inferior No En ningún caso Estoy de acuerdo En ningún caso Y tampoco Nos esperan decano Vamos Vamos Por favor Ya sabe donde Querido Ahí no se ve nada Muy bien Excelente Muy bien Va a comenzar La conferencia De Mosevic Leonel Acerca de este Partido Con Inquich Bien como estamos Buenas tardes Tomamos la transmisión En vivo y en directo Del monasterio Para comenzar Con nuestro Descanso A través Mosevic De cara a lo que será El próximo Desajero de Higgins En presentar Este jueves El 28 de marzo En el estadio Teniente de Rancaba A Deportes Iquique Partido Vario Con la fecha C de Católica 2014 Me recordamos que La plena De nada Ya se inició Hace unos minutos En el sitio Diplomio Con Iquique Punto C Bien Muchos Iniciamos La primera De las dos Preguntas Con No sé ¿Estás bien O está mal dicho? No, no, está bien Perfecto Oiga Bueno, se enfrentan Al equipo puntero El campeonato ¿Qué tal? ¿Cómo han sido Los preparativos? ¿Verdad? Para primero Retomar la senda triunfal Y segundo Bajar al líder E invicto No, bien Bueno, primero Buenas tardes No, bien Creo que Es una semana Un poco más larga De la habitual Donde estamos Con Muchas ganas De De Volver al triunfo De Volver a jugar En casa Y después Lo tomamos Como Como una semana Más De De Trabajo Como lo veníamos Haciendo antes Creo que está bueno Para Para Volver al triunfo Más con un rival Como Como vos decís Que viene De estar invicto Y de ser el primero Creo que Es Un buen partido Para Para retomar La victoria Buenas tardes Haciendo Haciendo La victoria De La victoria El Junto De La victoria Y Se ha tocado Entregar Jugadores De La victoria De La victoria De La victoria Bueno, primero nosotros trabajamos pensando en nosotros, pensando en dónde podemos sacar provecho de ellos, y después creo que todos los rivales tienen características muy buenas, delanteros muy buenos, de diferentes características. Lo hemos enfrentado a ellos en amistosos de preparación. Son delanteros por ahí de muy buena altura, por ahí le juegan mucho el juego aéreo, en los centros donde depende de ellos, y después tratar de tenerlo cerca, de que no despegue, porque como te digo, con la altura por ahí puede sacar ventaja. Así que nos preparamos y trabajamos con todo de la misma manera para, como te digo, tratar de hacerlo el fin de semana de la mejor manera. Bueno, ¿cómo calificaría usted el tiempo que lleva acá, en un fin de semana, para que no vayan a los primeros partidos, los otros que estuvo haciendo, con la resta mínima, para decir que es un poco lo que va, se ha quedado en el estado. ¿Es parte más, que es un poco más larga, es parte más, ¿cómo ha sido preparativo el proceso para salir de estos dos partidos, que es un poco más, que es un poco más importante? ¿Ustedes creen que es un poco? No, bien, como dije antes, fue una semana un poco más larga de lo habitual, donde por ahí tratamos de olvidar lo que pasó ya, sí, corregir detalles que son los que por ahí marcan la diferencia en un partido. Como te digo, estamos con muchas ganas, deseando que llegue el partido del jueves para poder volver a la senda de la victoria. Leonell, usted lleva poco tiempo en Oji, es un equipo evidentemente nuevo, son varios los compañeros, pero le quería preguntar, cómo se había sentido en esta complementación, que ya en cinco fechas, no es igual que en la pretemporada, con Juan y Díaz, en su caso, que juega más cargado hacia la derecha, con Simón Contreras, la ayuda que le puede brindar Juan y Camilo. ¿Cómo ha visto el funcionamiento del equipo y cómo se ha sentido usted en su rendimiento en particular? No, bien, la verdad que venimos trabajando de enero todos juntos, si bien, como decís, es un grupo nuevo, con mayoría de jugadores como yo que llegamos en principio de año, ya llevamos un tiempo determinado, donde ya sabemos la idea, lo que quiere el profe. La verdad que en lo personal yo me siento muy cómodo con ellos. Y el grupo, la verdad que tenemos un grupo muy bueno, donde cada uno se quiere ganar un lugar, y creo que eso es lo fundamental de este grupo, que eso mismo hace crecer al compañero y dar en todos los partidos el 100%. No, lo mismo de siempre, obviamente tenemos que volver a la victoria, creo que es importante para nosotros, como te digo, trabajamos la semana, nos da la herramienta para tratar del jueves salir y conseguir los tres puntos. Leónel, lo estadístico de todos los partidos valen tres puntos, pero ¿qué tan importante es el partido del día jueves, en virtud de que tuvieron un excelente arranque con tres triunfos consecutivos, pero han perdido los últimos dos? ¿Siente de que este partido, más allá de los tres puntos, puede cambiar imágenes tanto favorables como negativas, en caso de conseguir una victoria o una derrota? Creo que es importante para nosotros, para recomponernos después de la derrota anterior, más que nada es en casa, con nuestra gente, con un rival que viene haciendo las cosas muy bien, creo que es importante para nosotros, para el grupo, poder demostrar que estamos a la altura. Muchas gracias por finalizar la conferencia de la prensa, y así como dice el señor Mosevich, en caso de nuestra gente, este jueves, 20 de la acción, 20 de la acción, 20 de la acción. Muchas gracias. Ahí está Leónel. Ahí no más, ¿qué dice? Ahí no más maestro. Leónel Mosevich, dijo el decano. Siempre ahí, de la mano, del lenguaje, el... Adiós, que le vaya bien. Gabramán. Cambiemos y así... Ay, yo... Hola. 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 Ya no, hasta ahí no va. Bueno, sí, Leónel Mosevich, hay que pasar aquí también con la importancia de... Ahora sí, con la importancia de obtener los tres puntos el día jueves, ¿no? Una linda tarea, una dura misión para O'Higgins enfrentar al actual puntero, hoy día podría dejar de ser puntero, pero por lo menos hasta ahora lo es, el equipo de Iquique con 13 puntitos. Ahí está en la cima de la tabla de posiciones el equipo de Miguel Ramírez. Dura tarea va a tener también Mosevich de marcar, por ejemplo, Estefan Pino, que es un delantero que ha sorprendido con su inicio de año, que de repente se puede ver como que es medio tosco, ¿no? Medio tronco, pero que ha andado bien en este inicio y con otras armas interesantes y rápidas, el buen rendimiento de Puch en Iquique, el buen rendimiento de Farfán en Iquique, que termina marcando también el último gol que los hizo ganar el partido pasado frente a Cobresal. Un equipo que viene bien envalentonado, que enfrentaron a una buena defensa, me parece que Mosevich ha sido de los puntos altos de este año de O'Higgins, junto con Juan y Díaz. A pesar de que me pasaba en todos los partidos anteriores, siempre veía a Mosevich mejor que Díaz, con el partido con la U me pasó al revés. Vi a Díaz mucho mejor. Lo vi más suelto, lo vi más tranquilo, incluso lo vi sacando el equipo hacia adelante. Mosevich con algún tema, algún nerviosismo en el segundo tiempo, alguna cosa así, pero para mí ha cumplido. Para mí ha cumplido a cabalidad dentro de su rol. Le ha hecho una muy buena dupla ahí con el propio Juan y Díaz. Así que esperamos que pueda ser también factor el día jueves en el partido frente a Iquique. Sí. Yo creo que hay dos jugadores en Iquique que destacan mucho. Que es el caso de Puch, que tiene un renacer futbolístico increíble. Increíble porque siento que está jugando a la altura del año 2016, que lo transporta a México incluso, y que fue actor importante en la Copa América Bicentenario, que le ganamos a Argentina en su cara. Mirá. Se empataron. A penales ganaron. Nos ganamos. Tenemos la Copa. La puedo ir a ver a la NFP cuando quieras. Pero en la cárcel no. Y tiene ese nivel. Tiene ese nivel. Anda muy bien. Y Estefan Piro, que tiene muy pocas participaciones en primera división. Sí. Muy pocas. Pero se adaptó increíblemente rápido y parece que puede ser jugado atrás hoy en la liga, siendo un delantero importante. Yo lo encuentro horriblemente malo, pero no significa de que no sirva para un esquema, y tanto que así que ha liderado, me parece, con Puch una campaña tremenda para el dragón del norte. Me acordé de un dador en el principio. ¿No le ha hablado a usted? Nada, tampoco. Saludos a Nicolás. Saludos a Nicolás. Sí, sí, sí. Uf, complicado. Y el otro que me ha sorprendido mucho, pero no lo catalogaba por el tan importante, me equivoqué, me equivoco mucho por lo demás, todos los días, el arquero de Quique Castillo. Que también, mismo caso, parecido a lo de Vino, poco, nada, creo que en primera dimensión. Siempre fue suplente de Naranja. Y ha sido un muy buen portero, que ha ayudado mucho ese equipo. Y dijiste, bueno, en algún momento se le va a salir la D. Esperemos que sea el juez. Le va a caer el apellido. No, Castillo. No hay Castillo bueno. Sí, no hay Castillo bueno. No, hay cuidado con el fenómeno. Hay que esperar al fenómeno. No hay que ver solamente el fenómeno, vamos a perdonar. Y a Cristóbal. Y a Cristóbal, y a Cristóbal. Hay otro que, bueno, están los alemanes, los españoles, están medio complicados. Bueno, sí, en fin. Esperemos que por ahí, pero ahí yo creo que están los ojos con hoyos. Hay que tener mucho cuidado con hoyos. Hay que tener mucho cuidado con hoyos. Hay que tener cuidado con hoyos. Vanilla, no me acuerdo. El central, ¿cómo se llama? Vanilla, el central de Quique. Sí, 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 lo tengo. Y no sé cómo estará, pero sería bueno, pudiéramos... Novillo. Novillo. Es la misma. Embara, Novillo. Ballera. Sí, Ballera. Pero era un animal. Sí, entre Ballera y Novillo. En barra. Novillo, Novillo. Sí, salió al escenario. Y expulsaron a... ¿Cómo se llama el que expulsaron? A mí no se fue expulsado, el otro día con Cobersal. Terrible, que casi lo mató al de Cobersal. También se fue, pero creo que no era... No se lo hubo. No era... Y Diego Fernández. De Niquí, no. No, Diego Fernández. Qué fue. Pero, ¿sí que lo complicado? Es complicado marcar a Pino. Porque... Es un tanque. Es un tanque importante. Cuesta y lo de Puch también. Mariana Cuesta. Muy determinante. El jugador expulsado... ¿Quién es? ¿Quién es? Joaquín Moya. Moya, ahí está. Joaquín Moya. Me ha entrado, parece eso. Un tiempo hizo fue expulsado, después... Moya, que no va a jugar contra Jim. Por ahora, el... Ahí está Nogillo, ¿viste? Ahí está Nogillo. Salió lesionado. No sabemos cómo está... Dupla con Lucho Casanova. Rapido. A ver, dame el... Los 10 más 1 iniciales. El golkeeper, por la banda derecha, Diego Orellana. Los centrales, Luis Casanova. Joaquín Nogillo. Por la izquierda, Alonso López. Al medio, Diego Fernández. Que juegue, que juegue, que venga. Agustín Naudruz, el ex Curicó. Ex Curicó. Buen volante central. Pero no ha tenido los rendimientos positivos que le dimos en Curicó. Es que hubo ese año que en Curicó todos volaban. Pero... Y... Buen volante. El que me gusta a mí. Cuidado. Enzo Hoyos. Ah, ya. Ya. Juega Vieron. Sí. Tengo un amigo que le gusta a Walter Pico. Gran jugador en... Buen volante. Buen volante. Pero me gusta varios. Sí. Me gusta varios. Sí. Pero no es que... Fútbolísticamente. Sí. Fútbolísticamente. Sí. Igual que Tula. ¿Te acordás del central? Jugaba San Lorenzo en River. No sé. Pero estoy hablando del jugador. Ya. San Lorenzo, River. Bueno. Cristian Tula. ¿Era el centuriontero? No, era central. Era central. Sí. Se lo estoy jodiendo, viste. ¿Te gustaba tú el usted de acá o no? No, Chartufillo. Y arriba juega Farfán, Estefan Pino y el Zopuch. Farfán que también anda bastante bien en Iquique. Sí. Sí, Farfán que convirtió el otro día en el gol que termina haciendo que Iquique le gana Cobresal. Yo coincido contigo con que Puch ha hecho una gran campaña. Gran campaña de Puch. Está en un gran nivel. Me parece que es parte importante. ¿Has visto a Iquique a Católica? ¿Por qué no está acá? Sí. Es que vivía la Católica. Y retirado. Y retirado. Y retirado. Hoy día la Católica tiene ese torre que trajeron cabrito. No, claro. Nadie lo conoce. Bueno, bueno. En fin. Y trajeron al... Bueno, otro equipo ese. Pero sí. Es nuestro rival del día jueves. Ojin sin bajas me parece. Salvo lo conocido de Moreira y Belmar. Por lo menos debiese estar recuperado Calderón. Que ya tenía un grupo de recuperarse de su sobrecarga muscular. Y sin suspendidos. Sin suspensiones. Bueno, que eso es bueno. Es así. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Agradecemos a... No actuaron hoy. No actuaron hoy. No actuaron hoy. Hay varios, hay varios, hay varios. Le agradecemos a todos. Hay varios. Le agradecemos a todos. Todos son parte. Y nos encontramos mañana martes. A las 18. ¿A las 18? No sé si quedamos en algo. En Rial. ¿Vamos a Rial? Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a las 5. A las 5. Vamos a las 5 Chile-Francia. Claro. De 5 a 6, React sin censura. Sí. De 6 a 7, React. Vamos a la radio, así que vamos normal. Radial. Vamos Radial. Claro, claro. Estamos revisando el Chile-Francia y conversamos de Gini. Ahí sacamos alerta máxima. Exacto. Y después a las 7 nos conectamos el pedacito que siempre nos conectamos también con el comentario del React y sin censura. Sí. Como siempre. Bueno. Chile-Francia. Linda formación de Francia mañana con los titulares. ¿Va con titulares? Sí. Está bien. Arriba juega Colomani, Giroux, Mbappé. Para ganar hay que perder. Al medio juega Camadín, Gachua Melilla. Al lado del Tigre de Areca no tengo que ir. El Tigre. Lo da lindo. Arriba el Tigre. Arriba el Tigre. El Tigre Soso llegó a la final, no sé cuál de los 200 campeonatos que juegan en Brasil, pero uno de ellos. Llega la final ahí con el Sport Recife. No sé si le ha ido bien. Tigre de Múner. Esperando equipo. Llamando, esperando el llamado de Braga. ¿Ah? De Braga. A ver dónde vamos ahora, le voy a decir Braga. Cuidado que Calera se va a quedar sin entrenador luego. Yo no diría que no vuelve, ¿ah? Cuidado. No. Pero sabes que a mí me pareció un buen tiempo. Muchas gracias. Qué grande. Qué grande. Obrigado. Vamos, ojalá fueran panes, las mostraríamos acá. Sí. 2.600. Pero el servicio igual te vale, David. Son 500, pero los otros 2.800 son del excelente servicio. Ya, nos vamos, ¿ah? ¿Nos vamos? Bueno. Abrazo. Puedes a quien le vaya bien. A las 5 por el canal de YouTube. A las 5. A las 6 por la raya. A las 5 por YouTube, a las 6 por la radio. Sí. Eso sería todo. A quien le vaya bien. Vamos a... Parece que vamos a confirmar al doctor para que haga su análisis. El Tigre Muse en nuestra parte de Europa, ¿no? No. No alcanza de llegar a la Francia. No, no. Ibiza, Ibiza. Ibiza. Ya, está bien. ¿Ah? Listo. Bueno, que le vaya bien, ¿ah? Hasta ahí nomás, ¿para qué vamos a seguir? Ya. No es necesario. No, no es necesario. Chao. Cuídense. Chao. Chao. Nos despedimos, como dice el otro, ¿eh? Mañana los esperamos. Chao. Sabemos lo importante que es tu familia. Por eso en Farmacias del Dr. Simi queremos entregarte grandes ofertas a precios muy pequeños. Ven y conoce nuestra amplia gama de productos. Visítanos en Alameda 2933, a un costado del Hospital Regional, al interior del Mall Plaza América en el Local 142 y en Avenida San Juan 133, Paseo Parque Machalí, Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato. Te invitamos a visitar nueva clínica Clever Salud, con centro médico de especialidades, exámenes de laboratorio, centro de imágenes con resonancias escáner, intervenciones quirúrgicas de cirugía general, un equipo humano y profesional altamente calificado, infraestructura de primer nivel, tecnología de punta y atención por FONASA y SAPRE. Visítanos en Cáceres 630 Rancagua, agenda tu hora en www.cleversalud.cl y en nuestros teléfonos 640-1600 o en nuestro WhatsApp más 569-626-68935. Nueva clínica Clever Salud, medicina inteligente pensada en ti. Estacionamiento Astorga 453, en pleno corazón de Rancagua. Cómodo, seguro y conveniente. Un amplio espacio para dejar tu auto mientras realizas tus actividades en el centro de la ciudad. Manténlo impecable con nuestro servicio de lavado. Consulta por bebidas, dulces y artículos para el vehículo. Baño para nuestros clientes disponible. También tenemos estacionamiento para bicicletas. Visítanos en Astorga 453, frente al Colegio Sagrado Corazón. Estacionamiento Astorga. JIR PVC, los capos del PVC. En Millano 820, Rancagua, mangueras de riego, aspersores, presurizadores, coditos de cobre, bombas de agua, estanques plásticos, artículos para piscina y ferretería en un solo lugar. JIR PVC, los capos del PVC. Mini Restaurant, es el sabor de lo tradicional. Exquisitos platos, desde 1974. Reservas, escríbenos por WhatsApp al siguiente número, más 569-747-18256. El longitudinal antiguo, 511 GULTRO. Nada como los almuerzos familiares en Mini Restaurant, el sabor de lo tradicional. En Farmacia Manzanal, podrás encontrar tus medicamentos y muchas otras cosas más con el mejor precio. Ofertas y descuentos todos los días. Visítanos en nuestro horario continuado, de lunes a sábado de 9 a las 0 horas, y los domingos y festivos, desde las 10 a las 22 horas. Estamos ubicados en Avenida Einstein, 857, a pasos de la carretera El Cobra en Rancagua. Además de cuidar la salud de tu familia, cuidamos la economía del hogar. Farmacia Manzanal, tu farmacia vecina. Alto Madero, gestión inmobiliaria. Ven y únete al equipo ganador del corretaje de propiedades. Arriendo, ventas, administraciones. ¿Tienes una propiedad y quieres arrendarla? ¿Deseas encontrar la vivienda para tu familia? ¿La casa de tus sueños? ¿Quieres invertir en propiedades? Ubícanos en Facebook como Alto Madero Gestión Inmobiliaria, o contáctanos al más 569-959-90279. Nuestro servicio y transparencia son nuestro mejor respaldo. ¡Happy Popcorn! ¡Saca tu lado Happy! Únicas, suaves, crujientes y exclusivas de sabor. Cabritas tradicional, dulce, caramelo, chocolate, salada, merken, natural y mantequilla. En formatos individuales y familiares. Ubícanos en Uber Eats como Happy Popcorn. ¿Quieres distribuir o surtir tu almacén? Happy Popcorn en Instagram. Ubícanos en Plaza América, detrás de las cajas del líder. ¡Gracias! ¡Gracias!